Si me metí en preso, necesito tu beso Yo no quería hacerlo, pero te voy al infierno Si me metí en preso, necesito tu beso Yo no quería hacerlo, pero te voy al infierno Si al final me encierran, quiero que mi madre sepa que tenía razón en todo Aunque nunca se la tierra y que la vida es muy zorra Nunca es lo que uno espera y nada de esto fue su culpa Y yo siempre pensé en ella Dios sabe que no Dios sabe que no, que no soy mala persona Y que tengo corazón Dios sabe que no, que no soy mala persona Y que tengo corazón Si me metí en preso, necesito tu beso Yo no quería hacerlo, pero te voy al infierno Si me metí en preso, necesito tu beso Yo no quería hacerlo, pero te voy al infierno Que mis amigos no se preocupen Estoy bendecido por Guadalupe Y que mi padre no se avergüente Si yo no puedo, que él venga a verme Aquella chica a la que he amado Solo decirla que estuve a su lado Y lo que tuve, no lo he olvidado Y pienso recordarla si acabo encerrado Dios sabe que no, que no soy mala persona Y que tengo corazón Dios sabe que no, que no soy mala persona mentors a visitarosen masutica Divala Chica en la videota Y que suerte no una cheesecake Y que tuve, no soy mala persona En la vida, en el azul Divala Chica en la que, en el azul Gracias por ver el video.